¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de los comparativos en español. Este es un tema tan chulo que lo vamos a dividir en tres partes para poder verlo en detalle. Hoy vamos con la primera, que son los comparativos de diferencia, es decir, más que y menos que. Por ejemplo, tú eres más guapa que yo, yo tengo menos pelo que tú, etc. Visto así, parecen fáciles, ¿verdad? Y lo son. Pero hay una serie de cositas que debemos tener en cuenta para usarlas correctamente. A continuación te lo explico todo en detalle y al final te enseñaré un par de ejemplos extra con la ayuda de estas deliciosas frutas. ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Empezamos! En español tenemos tres tipos de comparaciones. La primera, las comparaciones que expresan una diferencia. Segundo, comparaciones que expresan igualdad entre dos elementos. Y tercero, los superlativos, que no son exactamente comparaciones, pero bueno, hablaremos de ellos otro día. Hoy vamos a hablar de las comparaciones de diferencia. Para expresar la diferencia entre varios elementos, vamos a utilizar más que y menos que en combinación con adjetivos, sustantivos, adverbios o verbos. Un ejemplo muy rápido. Imagina que tenemos dos monstruos. Podríamos comparar su tamaño a través de adjetivos, el número de ojos que tienen, si se mueven más rápido o más despacio, o cuánto comen. A continuación vamos a ver ejemplos de las posibles formas de utilizar comparativos. Empezamos con los adjetivos. Observa, Raquel es más alta que Daniel. Por lo tanto, Daniel es menos alto que Raquel. Aquí hemos utilizado los comparativos más que y menos que combinados con un adjetivo. Alta o alto. La pluma es más poderosa que la espada. Esto seguro que lo dijo un escritor y no Conan el Bárbaro. La espada es menos poderosa que la pluma. De nuevo, más que, menos que, en combinación con un adjetivo, poderosa. Comparativos con sustantivos. Benito tiene más dinero que Pedro. Hay menos perros que gatos. Menos que y el sustantivo perros. También podemos comparar adverbios. El niño corre más rápidamente que Flash. Estamos comparando la velocidad a la que corren. Por eso hemos utilizado el adverbio RÁPIDAMENTE. Es decir, RÁPIDAMENTE es una descripción del verbo. La cafetería está más cerca que el hospital. Aquí estamos comparando la distancia entre estos dos lugares. A través del adverbio, cerca. Y por último, podemos comparar verbos, acciones. La vela dura más que la cerilla. Fíjate, aquí hemos utilizado más que, pero el verbo, lo que comparamos, se coloca antes de la comparación. Otro ejemplo. Los humanos duermen menos que los perezosos. Estamos comparando lo que duermen y lo ponemos antes de menos que. Y para terminar, vamos a ver algunas formas especiales. Estos son algunos adjetivos o adverbios que cambian al compararlos. Por ejemplo, decimos mejor para expresar más bueno o más bien. Peor para más malo o más mal. Mayor para más grande o más viejo. Y menor para más pequeño o más joven. El chocolate negro es mejor que el blanco. El chocolate blanco es peor que el negro. Aquí estamos comparando la calidad o lo bueno o malo que son para la salud estos dos chocolates. Y para eso utilizamos mejor y peor. Los abuelos son mayores que su nieta. Lógicamente, la nieta es menor que sus abuelos. Para expresar la diferencia de edad, aquí hemos utilizado mayores y menor. Observa que cuando utilizamos mejor, peor, mayor, menor, etc., podemos utilizar singular o plural, pero no hay diferencia de género. Bueno, 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 bueno. Ahora que ya eres un maestro ninja en el arte de las comparaciones, vamos con algunos ejemplos más con frutas. Mira. Como ves, la manzana es más pesada que la fresa. Además, mira. La fresa es más dulce que la manzana. En estos casos hemos comparado adjetivos, dulce y pesado. Ahora vamos a comparar sustantivos. Mira. Tengo más fresas que manzanas. En este caso hemos comparado la cantidad de fresas con la cantidad de manzanas. También podríamos decir que tengo menos manzanas que fresas. ¡Guau! Ahora vamos a comparar adverbios. Ya sabes, esas palabras que describen a los verbos. Por ejemplo, podemos decir que las fresas maduran más rápido que las manzanas. También podríamos decir que las manzanas saben mejor que las fresas o peor que las fresas. Depende de tus gustos. Por último, vamos a comparar verbos. Las fresas cuestan más que las manzanas. También podemos decir que las manzanas ruedan mejor que las fresas. Y esto lo acabo de comprobar porque mientras grababa este vídeo se me han caído todas las frutas al suelo. Y no es broma. Otra cosa importante. En vez de las fresas cuestan más que las manzanas, simplemente podemos decir que las fresas cuestan más. ¿Por qué? Porque llevamos ya un buen rato hablando de fresas y manzanas y no es necesario mencionar la segunda parte. Las fresas cuestan más suficiente. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este primer vídeo dedicado a los comparativos en español. En el artículo de abajo vas a encontrar más ejemplos y actividades para seguir practicando. Y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, dejarme una manita hacia arriba y comer una pieza de fruta cada día. Menos piña. Piña no. ¡Hasta pronto! ¡Empezamos! Si te gusta la fruta, ponte a disfrutar. Era un anuncio que... horrible pero que se te quedaba en la cabeza. Ahora vamos a comparar sustantivos. Eso era una fresa rodando, por cierto.